Uniforme o seguridad, requerimiento de la fantasía y la realidad Cuidarán victoria a la autoridad, o contarán dinero por tu libertad Y en estos años de tristos casi debonieron un hombre su identidad Seguirán vinciendo para lograr que el civil estará de la mediocridad ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando! ¡Mando arriba! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! ¡Zay Para seguir a la ley, ¡on! ¡Inc encajar! ¡M metropolitanos se pasa en el corazón! ¡Wiew! ¡Zay ¡Incorrectos! ¡Wow! 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 ¡Oh no! ¡Es tu voz sin ruido carnal! ¡Este con agua arriba! ¡Siempre presente con el poder que es más! Tienes bien contra el consumidor, y es tipo un lata a sus tarifas En tu mundo existe el amor, y te lo ha tapado tu vocación Y la fuerza te lleva a tu palestrán, es para quedar, va a bendita esto Y la simple firma, y a tu corta vista soy un criminal ¡Duro, duro, duro! ¡Fuerza y hecho! Para seguir al león Y tu reacción Que sale en el corazón ¡Fuerza y hecho! Y tu reacción ¡Y hermanos, canto! Nosotros somos razones ¡Eso sigue siendo reggae music! ¡Y el gusto en reggae music! Para conocedores y la banda que nos han seguido durante muchos años ¡Eso se llama Malina! ¡Fuerza y Tecidula! ¡Sí! ¡A compra! ¡Ahhh!